Se cumplen dos años de lo de movilizaciones del 15M. No sé qué opinas, ¿crees que sirvió para algo? Bueno, no creo, pero no sé, es que yo tampoco sabía que había cosas de esas ni nada. Pero sí que las vistes aquí acampados, no sé si hace dos años, ¿no? No, se tendría que haber hecho antes, eso sí. Yo creo que sí, vamos, es que deberíamos de movernos más, además. No mucho. Bueno, las movilizaciones no se suelen tomar muy en serio, la verdad. Pues yo creo que sí sirvieron y sobre todo creo que deberían seguir sirviendo. Y eso es lo que pongo más en duda. Pero en principio, en fin, participo de estas ideas y creo que se deberían mantener y, en fin, refortalecer de nuevo otra vez. A ver si puede ser. ¿Creen que deberían volver a salir a la calle? Yo creo que sí, yo creo que sí, que sería necesario porque es una movilización social que tuvo un buen efecto, en mi opinión, y debería volverse. ¿Y piensa que les han tomado en serio o que deberían crear un partido político para que les tomen un poquito más? No sé, hombre, se han tomado en serio, han tenido mucha fuerza, tanto como un partido político no lo veo, pero por lo menos sí es una fuente de una iniciativa muy importante, sí. Pues me imagino que sí, tiene que servir para algo. No se pueden olvidar este tipo de reivindicaciones y la gente es bueno que después de un tiempo vuelvan otra vez a recordarlo. Creo que sí, que servirá de algo. ¿Creen que les han tomado en serio o que deberían fundar un partido político? ¿Qué cosa? ¿Que les hayan tomado en serio? Al principio sí se les tomó más en serio, yo creo que ahora ya está empezando la cosa un poco a no creer mucho en ellos, pero bueno, yo pienso que eso está muy bien porque fue un cambio muy importante que se dio en la sociedad. Empezamos a reivindicar cosas que estamos hartos, dar un puñetazo en la mesa. ¿Deberían volver a salir a reivindicar todo esto? Hombre, ya salir sí, pero esto de ponerse aquí a... pues cuando se pusieron aquí fue, ¿no? Sí, a ocupar espacios públicos y... Eso ya es otro tema, pero bueno, que está bien que hagan de vez en cuando lo del otro día al Congreso, sí, a mí sí me parece bien. O sea, aún puede servir para más, yo creo. Sirvió para algo en su momento, pero yo creo que todavía puede servir para más. Y esperemos que sirva para más. ¿Deberían volver a salir a reivindicar todo aquello por lo que... Deberíamos salir todos, no solamente los del 15M. Los que son y los que no son del 15M deberíamos reivindicar porque estamos en un momento muy crítico y creo que todos podemos hacer algo. ¿Cree que se lo tomaron en serio, que les tomaron en serio o que deberían formar un partido político para que les tomen un poquito con eso? Sí, sí forman un partido político para entrar al sistema y a lo mejor es lo que no deberían, entrar al sistema, porque creo que están un poco en contra del sistema y creo que otro sistema es posible. Que no deberían formar el partido político, creo que no. Pienso que ha servido para cambiar muy poco. Que seguimos igual que hace dos años, con las mismas personas que han sido muy poco honradas, que se han aprovechado de todos los españoles y que no han devuelto nada de lo que han robado. Entonces pienso que no ha servido de mucho, la verdad. ¿Creen que deberían volver a salir a reivindicar todo esto? Sí, pero la reivindicación es de esta forma. Por ejemplo, cuando se pusieron aquí y dejaron todo esto lleno de suciedad y hacerlo de otra manera también y que, por ejemplo, se hace una movilización como se ha hecho de la enseñanza. Yo no sé en otras ciudades, pero aquí en Salamanca salió poquísima gente. Entonces la gente parece que no está concienciada de toda la cantidad de problemas que tenemos encima en España, que son muchos y muy graves. Y lo único que le pediría al gobierno es que fuera, que escuchara a la gente que tiene unas ideas económicas, personas que están metidas con más, no sé, con gente honrada. Que cogieran a gente que supiera devolver a los españoles la confianza en cada uno de sus políticos, que no tenemos ninguna. Y que ha sido un fracaso lo que ha hecho el señor Rajoy, porque sé que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque la situación estaba muy mal cuando han cogido el gobierno el Partido Popular, pero también esto ya lo sabían de hace más tiempo. Y los políticos son todos una alternancia, una vez gobierna uno, otra vez gobierna otro, pero nadie hace que los españoles recuperen la confianza porque ven que no, que no. Que la gente, cada vez hay más corruptos, cada vez hay más gente que se aprovecha de la gente honrada y nadie devuelve nada. Y entonces eso es lo que no puede ser.